El pueblo agradecido a sus generosidades le levanta este monumento para perpetuar su memoria. Encantado. Adiós. Adiós. Adiós, muchas gracias. Vaya, me alegro mucho de que le haya gustado el monumento. Encantado. Es una fiesta felicísima, ¿verdad? Bueno, y ahora que pasen ustedes muy buena noche para que el regresor de viaje les pille descansados. Pásen ustedes por aquí. Muchas gracias, señora, muchas gracias. Mercedes, Mercedes, es por aquí. Sí, sí. Por aquí Mercedes, es por aquí. Espero que la encontrarán todo a su gusto. Magnífico, excelente. Bonita cama, sí, señora. Es de las de por aquí, pero muy cómoda. Además, le hemos puesto tres colchones. Qué bien, muchas gracias. Por lo tanto es que yo hubiera preferido un par de habitaciones más insignificantes. No, de ninguna manera. Son los huéspedes de nos y nosotros les tenemos con muchísimo gusto en nuestro cuarto. Muy agradecida. Ya suponemos que no sean ustedes de esos matrimonios modernos que tienen las habitaciones separadas. De ninguna manera. Mi abuelo, que era un hombre de principio, nos enseñó a no hacer eso nunca. Bueno, pues, que duerman ustedes mucho, ¿eh? Muchas gracias. Adiós, buenas noches. Adiós, señora, adiós. Adiós, señora. Muy bonito. Mira, mujer, hasta mañana no me abonan el precio del movimiento. No es cosa de comenzar a hacer estentes y girar. Es que daría lugar a un escándalo. ¿Ya has oído lo que ha dicho ese señor? Y ya he oído lo que decía tu abuelo. Era un hombre de pro. Pues yo tenía una abuela, que también era una mujer de pro. Ah, pero tú tenías una abuela. Sí, figúrate. Y ella nos enseñó una cosa decisiva y que nunca hemos olvidado sus descendientes. Pues tú me dirás, tú me dirás. Quítate. Pues nos dijo mi abuela que en circunstancias parecidas lo que teníamos que hacer sus descendientes era pasar todas... Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pílulas tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a elogiar tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees muy lista, ¿no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!